La primera señal indica un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de vehículos, lugar reservado para taxis, indica el lugar reservado para la parada y el estacionamiento de taxis libres y en servicio, parada para tranvías, parada de autobuses e inicio de carril bus. Cuidado con esta señal que tendréis que aprender a diferenciarla de la parada bus. La parada, el dibujito del autobús está en un recuadro blanco, el carril bus no tiene ese cuadro blanco.